Varios son los proyectos y tareas pendientes en el Distrito 1 de Laredo. Entre ellos los destinados, por ejemplo, a aliviar el congestionamiento vial en esa área y también el proyecto de construcción de un camino de 17 millas a lo largo del río Bravo presentado por la Patrulla Fronteriza. Pero para hablar de estos y otros temas, me acompaña el señor Gilbert González, regidor del Distrito 1 de Laredo. Gilbert, me da mucho gusto tenerte de regreso. Miguel, parece que apenas ayer estuvimos aquí. Parece que fue ayer, eso es un bolero de Armando Manzanero y no me parece que es el momento más indicado para acordarnos de ese bolero. Se nos está pasando el tiempo. Oye, Gilbert, congestionamiento vial en el área del Distrito 1 localizado al sur de nuestra ciudad. ¿Qué has hecho para aliviar el congestionamiento vial? Mira, esto es muy buena pregunta. Es lo que andamos trabajando. Ahorita andamos viendo contexto, Miguel, todo lo que viene ahí para poder avanzarle a lo que es el Outer Loop, ¿verdad? Porque viene mucho crecimiento para el Distrito 1 especialmente, para el sureste de Laredo. Viene bastante crecimiento el Sports Complex de que, a ver si podemos hablar de eso. Sí, viene eso y viene lo que es un fire department para allá, o sea, una fire station, viene un hospital. Viene mucho, va a crecer muchísimo allá. O sea, para crecer necesitamos, como quiera, primero hacer el plan, ¿verdad? O sea, ya vienen los overpasses de ahí hasta Lomas del Sur. Ahí pronto al Valle Arimitz para arriba se aprobó ya el funding para un overpass ahí. O sea, eso va a ayudar bastante. Un problema que estamos teniendo mucho ahorita, Miguel, es los carros que están corriendo en recio por nuestras comunidades. Y pienso que voy a llegar al topic que queremos hablar, ¿verdad? Tenemos problemas nuevos en nuestra comunidad. Yo entiendo que cuando los chamacos pasan recio en los carros y todo, tenemos formas, ¿verdad? De posiblemente poner un speed hunt para poder, para que den más... No, no, no. Pero estos problemas nuevos, Miguel... Eso es una violación de la ley. Eso es una violación de la ley. Exactamente. So, estos problemas nuevos que estamos teniendo, Miguel, estos vienen desde la raíz, que vienen, son chamacos o que vienen desde las orillas del río. Vienen, que los vienen persiguiendo. Bueno, te refieres a traficantes de humanos, no cualquier chamaco. O sea, son traficantes de humanos que muchas veces son chamacos. Así es. So, estos vienen y no paran hasta que los pesquen o hasta que estrellan en una cerca. O matan a personas inocentes, familias inocentes. Y está pasando sobre nosotros. ¿Ha hablado con la policía? Sí, no, ¿cómo no? Pusimos items en la agenda. Estamos bien comunicados con el chief de la policía y estamos trabajando indefinitely ahí para seguir, para... So we can tackle estos problemas. Es bien importante para mí. ¿Y has visto algún cambio? Estamos viendo cambios, Miguel. ¿Positivos? Positivos. Pero el cambio más fuerte que necesitamos hacer es autorizar a los border patrols que construyan los... Para que dejen los problemas allá. Para que allá puedan aprehender a estas personas, ¿verdad? Y para que no sigan causando daño en nuestra comunidad. ¿Te refieres al otro tópico que vamos a discutir? El del proyecto de la patrulla fronteriza de construir un camino de 17 millas a lo largo del río Bravo, que va a costar 39 millones de dólares, pero a nosotros como contribuyentes no nos va a costar nada. Así es, Miguel. Yo pienso que es un gane para la comunidad porque estos son fondos federales que el border patrol ya tiene ellos allocated. Y que pueden usar ese camino no solo agentes de la patrulla fronteriza, sino también agentes de las leyes locales, policías y el público en general si quiere caminar, pasear un rato. ¿Por qué los ecologistas de aquí del barrio se oponen a este proyecto? Bueno, ya tienen varios meses y varias semanas que se están oponiendo a esto, pero yo entiendo, también hay que cuidar nuestro environment ahí y todo, los wetlands, lo que viene siendo, todo eso que nos queda, ¿verdad? Pero estos son caminos que ya existen, Miguel. Yo fui a un tour ahí, a ver, enséñenme, quiero ver dónde va a ser este camino, estos caminos de 17 millas, qué vamos a dañar y qué no. Yo fui al tour ese y está completamente, ya son caminos que existen. Lo único que quiere ser border patrol es, como quien dice, un upgrade, pavimentarlos para ellos poder llegar ahí con el respaldo más rápido. Rescatar personas que se están ahogando en el río, ambulancias que van también a rescatar personas en las comunidades fronterizas. Así es, y la gente, los contrebandos que salen corriendo, o sea, manejando benrecios que cargan y le dan, y es los que está causando accidentes en nuestra comunidad ahorita. Claro, un par de preguntas para finalizar. Tengo quejas de que le está llegando el recibo del consumo de agua muy alto a varios residentes del Distrito 1. Eso todavía es un problema, Miguel. Sí, lo que yo estoy haciendo, yo lo tomo esto caso por caso. A mí me hablan los constituents, me hablan, porque yo, cuando estaba corriendo, yo en lo que mandé por correo para promover mi campaña, yo incluí mi celular ahí. Sí, sí me hablan y los tomo case by case. Vamos al City Annex ahí y vemos, habremos una investigación, porque los mididores ahí tienen a diario cuánto se está utilizando de agua, hasta que hallamos el problema. Y como te digo, cada caso es diferente en este caso, pero sí les ponemos mucha atención. Y sin extendernos mucho, porque sé que la historia es larga, el caso de esta familia de tu distrito, que le llegó un recibo de 2.000 dólares, le había llegado otro de 1.800 dólares, saqué cuenta, y cuando investigaron, al final era que el agua la estaba sacando un subcontratista de la zona para limpiar los equipos. Y estaba sacando el agua de esa familia, que al final la tenía que pagar ella. Pobre familia, así es, y esto apenas sucedió esta semana, ¿verdad? Pero como le digo, estamos trabajando y todo para localizar qué es lo que sucedió aquí, y no se vale, Miguel, que les hagan esto a nuestros residentes ahí. Por supuesto, y si vamos a ser justos, debería pagar ese recibo con su contratista, que fue el que estaba sacando el agua y que tenía que haberle dicho a la señora, eso agua le va a llegar el bil por las nubes. Así es, y yo estoy esperando que me manden toda la información de esta compañía de país o personal, ir o hablarles, y quiero saber qué sucedió y qué pasos vamos a tomar. Eso es lo que tienes que hacer, no quitar el dedo del renglón. Con esto nos vamos. Tú eres nuevo en el gobierno local. Cinco meses. Y tú dijiste cuando llegaste que te encontraste con un cabildo, con cinco nuevos integrantes, que parecía que le habían hecho un facelift. Así es. Una cirugía plástica. La cirugía plástica, ¿cómo quedó el paciente, el cabildo? ¿Más bonito o más feo? ¿Te arrepientes de haberte metido en esta bronca de regidor del Distrito 1? Fíjese que es muy buena pregunta, Miguel. Claro que no me arrepiento, ¿verdad? Yo lo que traigo yo y lo que les digo a los jóvenes ahorita, ¿verdad? Que están viendo todo lo del gobierno y que quieren hacer futuro líderes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, es de que uno tiene que estar preparado. Tiene que traer la pasión, primeramente, y la familia, la esposa, tiene que estar de acuerdo de que, ok, te vas a meter en esto porque se lleva bastantísimo tiempo, ¿verdad? Lo que me ayudó a mí, Miguel, es que yo traeba la experiencia esta cuando trabajé en lo que es en la corte, ahí en el sur. Yo conocía más o menos los problemas que teníamos y todo, ver el tiempo que te quitan, te van y te nocan la puerta y a la casa, pero para eso estamos, Miguel, para asistir a la comunidad. Así es. Y lo más importante, una de las cosas más importantes que acabas de decir, que hay que tener en cuenta a la familia, a la esposa o al esposo, a la hora de tomar una decisión tan importante como postularse para un cargo. Así es, Miguel, porque lo que yo veo cuando ganamos, empezamos a abrir, pero no... Ahí es cuando empieza el partido. Lo bueno es cuando empieza el trabajo. Guillermo González, vendedor del distrito, uno me dio mucho gusto conversar contigo como siempre. El gusto es mío. Nos vemos, con permiso. Ándale, mío. Feliz fin de semana y felicidad a los padres. Igualmente. A mí no me toca todavía. Thank you, menos mal de la que me salvé. Regresamos en un par de minutos. No me metas en ese problema.